Bienvenidos A Pinky Cerebro Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche, Cerebro? Trataremos de conquistar al mundo con nuestro ritmo y sabor, Pinky Claro, vamos a conquistar al mundo, Cerebro Y ahora te voy a enseñar unos planos cómo hacerlo Estoy creando algo maquiavelico para ponerles frecuencias inimaginables Solamente que hemos llegado un poco tarde Pero Cerebro, el contrato dice que es hoy, que hoy tenemos que cumplir con la tocada No te va a dar tiempo No me va a dar tiempo si me sigues estorbando, quítate de aquí No me grites Podemos conquistar lo que sea, ahora elevaremos el máximo poder, frecuencias inimaginables Ahora lo único que tienes que hacer es bajar esta palanca Alerta porque a continuación vamos a conquistar al mundo Para presentarles hoy les vamos a poner un poco de esto Sí, sí Cumbia 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 Y sean bienvenidos Hoy sí conquistaremos al mundo, cerebro Y si no al mundo, por lo menos la tecnología, la vanguardia y el sabor Si se las presentamos Sean todos ustedes bienvenidos a este espectáculo Claro que sí, buenas noches Bueno, pues, ¿todo listo, no? Claro que sí, además de mañana no queremos invitar a los que se ven Naciendo las hojillas, pues cuantitos Hoy es anoche Castillo Cada día más cerca de ti ¿Todo listo? Castillo La máxima calidad en audio Bueno, pues, ¿no más hermanos? Bueno, pues, anoche estamos desecando Hoy, 12 de diciembre Desecando a la Virgen de Guadalupe Aquí, en la agencia Antonio, bueno, pues, anoche System de la Virgen de Guadalupe No se resuelva, Friday, 12 de diciembre Southeast, communications de la Virgen de Guadalupe Pero no se comienza a la daughter driving a hallwayarbca La convierta a ir a laller o voitura Yo, a la Jest archiva No se sss, digo linda de la Virgen de Guadalpe O que hacen en laaves esta iluminación Gracias.